Otra vez, otra vez Palmas arriba que lo ve Palmas arriba que lo ve La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Cuando te lo sentí, te he atrapado Ella solo me sabe bien, esa vueltita, la vueltita, la vueltita Pues contigo yo soy feliz, mucho anhelada Ven junto a mí, amor de todos los días te regalo Mi canción se separa, tu hormonía a mí Y a mi corazón, me junto a mí Inventaré tus días y yo Te haré el amor en tu aire Pues vos gustarás como quieras Pues veas de él Otra vez, otra vez DJ G-O Cuando pienso en ti Por la mañana Me pregunto que me hace falta Y creo que casi nada Un poco de comunicación Una cosa de nada Ven junto a mí, amor de todos los días te regalo Mi canción no se hace falta Mi canción no se hace falta, tu hormonía a mí Y a mi corazón, me junto a mí Inventaré tus días y yo Y el amor de todos los días te regalo Y el amor de todos los días te regalo Y el amor de todos los días te regalo Y el amor de todos los días te regalo Que no ven ¿Cuál más córrega que no ven? Que no ven DJ G-O Mix Otradicomix Gracias por ver el video.